Bueno señores, Natalia Turruquina, una fisiculturista rusa de 23 años que ha revolucionado las redes sociales por su impresionante figura. Señores, esta mujer rusa mide 1.68 centímetros y pesa 92 kilos. Sus brazos miden 45 centímetros de ancho y su pecho 120. Sus registros de elevación muestran que ella puede sostener un peso muerto de 240 kilos. O sea, vivo no. Desde su adolescencia, Turruquina descubrió el amor a esta actividad cuando pesaba 40 kilos, según informa la página Oditi Central. Sin embargo, a quienes aplauden y felicitan los logros en su cuerpo, pero otros ofenden su situación. Por tanto, dejó de publicar fotos en su cuenta en Facebook. Seguramente le hicieron un cyberbullying, pero lo que pasa es... Oye, ¿qué es lo que pasa querido Okele? ¿Eso es un caballero? ¿Eso es un señor? Por ejemplo, yo siempre he luchado con el tema del peso, de que hay que perder peso, no sé qué. Pero lo cierto es que llegar a esos extremos, yo creo que eso sí antina tu hermano. No, tampoco. Porque mire, ella parece un señor, un caballero, un marrón. No, yo no puedo tener una novia así, porque imagínate... Te va a dar una trompa. Sí, una trompada ella. ¿Se te porta mal, mi amor? Tienes que llegar aquí a las 9, ¿oíste? Pero, mi amor, nada que ver con noticias, ella está a las 9, no sé. Te le ingenias, mi amor. Muy bien. Pero parece un hombre. No, es verdad, parece un hombre, pero me imagino... Parece un hombre. Mi mamá siempre ha dicho que para todo hay público. O sea, que capaz que ella también tenga sus caballeros que le gustan. Yo creo mucho en que la mujer se ejercite. De hecho, te voy a mencionar un cuerpo, que es un cuerpo completamente espectacular, el cuerpo de Heidi Cruz. Ay, Heidi Cruz. Y ella es una mujer completamente que vive de su... De su físico. Y de su físico, y ella completamente se ve mortal. Sí, yo creo que Heidi Cruz es una de las féminas que yo entiendo que se ve muy bien a pesar de su musculatura. No se ve, no se ve. Porque no se ve así como... No se ve así fuerte. No se ve como elegante. Se ve sexy también. Se ve muy sexy. Saludos para Heidi Cruz. Sí.